Doctor, buenos días. Gracias por atenderme. ¿Cómo está usted? Buenos días, Sergio. Siempre un gusto estar con ustedes. Bueno, qué bueno poder conversar un rato acerca de la situación que vive en este momento Rocío San Miguel. Fuimos testigos a través de sus comentarios, sobre todo de lo que fue la primera visita que recibió Rocío San Miguel, donde se encuentra detenida. ¿Qué dice Miranda acerca de la salud de Rocío para empezar, doctor? Sí, bueno, Miranda después de 10 días fue que pudo ver por primera vez a su madre. Es decir, es la primera vez que Rocío San Miguel tenía la visita de alguno de sus familiares, porque de sus abogados todavía no ha sido posible. Y Miranda nos manifestó que la ve muy fortalecida, convencida de su inocencia, y que es una mujer aguerrida, es una mujer que sabe que no ha cometido delito alguno y que está pasando por ese trance por otras razones que no son delictuales, que no es porque ella ha cometido delito alguno, porque todo lo que ha hecho en su vida es más bien en pro de la defensa de los derechos humanos. Doctor, yo quiero precisar algunas cosas, ¿no? Y sobre todo porque me llama mucho la atención y quiero preguntarle, ¿es un delito tener en su poder, en nuestro poder, mapas de Venezuela? El tener mapas por sí solo no es delito. Lo que en el contexto que el fiscal del Ministerio Público trajo a colación esos medios de prueba, como lo llama él, o medios de convicción, es que revela zonas de seguridad. Lo primero que tenemos que decir es que las zonas de seguridad son establecidas por el Ejecutivo Nacional y además de que esas zonas de seguridad son publicadas en Gaceta Oficial. Si son publicadas en Gaceta Oficial es para que todos los venezolanos, todos los ciudadanos que habitan en este país, sepamos dónde están designadas las zonas de seguridad, precisamente porque lo que nos dicen es que en esas zonas de seguridad no podemos protestar, no podemos marchar, etcétera, etcétera. Eso es del dominio público. Basta ver la página de Control Ciudadano, la página web de Control Ciudadano, donde allí, desde el año 2018, se han publicado las zonas de seguridad de Venezuela. Entonces, eso no es delito. Ni los mapas, además que sí, pueden detallar los mapas, no se puede detallar, pero yo que tuve conocimiento de ellos, son datos del año del siglo pasado. Todos son de 1992, 1990, nada que ver con lo actual. Y además, el fiscal dice que ella pretendía, junto con una serie de militares y personas, atacar una guarnición militar por allá en el Táchira, pero no mostró un mapa de Táchira. Y basta meterse en Google Maps para que usted pueda tener el fuerte título completo. Y si fuese tan reservado, tan sensible esa información de esos mapas, ¿por qué el Fiscal General de la República lo exhibe en una rueda de prensa? Es absurdo que si es muy sensible, no lo vas a dar a comunicar a todo el mundo, porque nuestro Código Orgánico Procesal Penal establece que cuando vamos a hablar de secretos o de seguridad de Estado, tienen que ser reservados a terceros. Es más, las actuaciones de investigación son reservadas a terceros, pero el fiscal se ha dado la tarea de estar exhibiendo, y no solamente en este caso, en muchos casos se ha dado la tarea de exhibir. Yo no sé cómo no sacó un video Rocío Sanmiguel. Claro, sí. De hecho, quizás muchos esperaban que viniera ese video. Doctor, pero entonces, si no... O sea, ¿qué es lo que realmente... ¿Por qué Rocío Sanmiguel? ¿Por qué justamente es nombrada Rocío Sanmiguel en esta trama que, en teoría, ellos llaman el brazalete blanco? ¿Por qué Rocío Sanmiguel? ¿Qué tiene de particular Rocío Sanmiguel para ser investigada? ¿El por qué? Bueno, las razones están en ello, pero no es casualidad que Rocío Sanmiguel es una persona que siempre ha hablado del sistema militar en Venezuela. No es casualidad que Sebastián Navarrae siempre ha hablado sobre los militares en Venezuela. No es casualidad que Tamara Sujú también ha hablado sobre los militares en Venezuela. Entonces, eso nos da como un patrón que lo que están buscando es acallar a todas aquellas personas que, de alguna manera, tienen información, manejan información sobre las Fuerzas Armadas en Venezuela. Claro, sería como que buscar de alguna manera evitar algún tipo de contacto con la fuerza militar, tal vez, doctor. Yo creo que sí, que nadie se atreva a tener contacto con la fuerza militar, porque es algo muy sensible en estos actuales momentos. Sabemos que en Venezuela quizás hay un grupo de militares que está muy contento con la situación, pero sabemos que el militar normalmente es un venezolano como nosotros, que sus salarios no les alcanza para comer, que su seguridad social no es la misma que tenía antes. Es un venezolano más, es un ciudadano que incluso tiene ejercicio de su derecho activo político, es decir, que puede votar. Es una persona que se puede sensibilizar y lo que están buscando es que el militar no tenga ese contacto con el mundo civil y los civiles eviten tener contacto con el mundo militar. Doctor, mucho se ha hablado sobre todo en los últimos días de que es factible de que Rocío San Miguel ejerza como una especie de ficha de canje en medio de lo que ha sido sobre todo cuando es normalmente detenida una persona y sobre todo con la importancia que tiene Rocío San Miguel y por el hecho en el caso de Rocío de tener doble nacionalidad, es decir, la nacionalidad española, nacionalidad venezolana. ¿Cree usted que Rocío San Miguel puede ser eso, una ficha de canje que pueda ser utilizada a futuro por algún otro detenido en medio de lo que hemos visto sobre todo de las arremetidas que hemos visto en los últimos años en Venezuela por respecto a los presos políticos? Bueno, no tendría nada excepcional porque ya lo hemos visto en otros casos, ¿no? Incluso hemos visto que personas que tienen otra nacionalidad son prácticamente deportados, extrañados de Venezuela y no tendría nada de raro, ¿no? Igualmente no tendría nada de raro mantener la presa porque tenemos, por ejemplo, al abogado abierto a la zona preso desde hace mucho tiempo y, miren, esto es incertidumbre porque el problema está que lo político priva sobre los jurídicos actualmente en Venezuela y son decisiones que ellos toman y sabrán por qué las toman y cuándo las toman. Doctor, ¿qué viene ahora el caso de Rocío Sanmiguel si ustedes todavía no tienen contacto con ella directamente? Fíjense que lo más grave es que han transcurrido todos estos días desde el 9 de febrero y Rocío Sanmiguel está en estado de indefensión. Está en estado de indefensión porque aun cuando ella pidió tener su defensa de confianza esto le fue negado. Todo esto el lazo que ha transcurrido corre en contra de ella porque no se pueden ejercer los recursos de impugnación no se pueden promover medios de prueba y generalmente es lo que busca este sistema sádico que tenemos actualmente en Venezuela sin embargo hemos exigido de que Rocío tenga su defensa vamos a tratar de que en esta semana porque así lo hemos pedido así lo ha pedido su hija así lo ha solicitado el consulado de España es decir que esta semana podamos definir que nosotros seamos sus defensores ya designados por ella juramentados para comenzar a trabajar en pro de desvirtuar todas esas presunciones que el ministerio público tiene recordemos que Rocío San Miguel está presa supuestamente por estar dentro de la agenda de contacto de una persona imagínese usted sin comunicación alguna está por eso y ahora surgió lo de los mapas como esa provisión que no está la provisión recordemos que Rocío San Miguel fue docente de varios institutos militares fue también directora o asesor jurídico de la dirección de fronteras del gobierno del estado venezolano y tener esos mapas cualquiera puede imprimir esos mapas cualquiera puede tenerlos y decir que zonas de seguridad es una información sensible en la gaceta oficial está cualquiera puede tener acceso a él no y además doctor le consulto o sea tener esa información no es un delito o tener en su poder esos mapas tampoco es un delito o cobrar por análisis de entorno tampoco es un delito que es en teoría lo que presentaba ayer en el ministerio público y también sostiene de que Rocío se reunió con con personal diplomático de la unión europea eso tampoco es un delito a diario nosotros sostenemos a diario siempre sostenemos reuniones con diplomáticos en venezuela sobre todo ellos tienen misiones de derechos humanos y nosotros constantemente estamos reunidos con ellos y les estamos aportando información que nos afecta a nosotros como es la materia de derechos humanos y reunirse con diplomáticos si ellos le dieron el placer para estar en venezuela es porque no son delincuentes y nosotros podemos reunirnos con ellos ¿cómo se pueden tumbar esos argumentos desde el punto de vista legal doctor? son muy fáciles es muy fácil porque tendríamos el fiscal tendría que demostrarlo porque la carga y la prueba la tiene la fiscalía no en este caso la defensa ni Rocío tendría que demostrarlo de que Rocío o San Miguel verdaderamente iba a participar en esas acciones que dice que iban a existir porque veas que todo el caso es a futuro todo es pensado pensado es decir yo no sé cómo el fiscal va a demostrarle que eso estaba en el pensamiento de alguien y mostró unas páginas ayer donde mencionan a la periodista Rocío San Miguel es decir que la persona que colocó eso no sabía ni quién era Rocío San Miguel porque Rocío San Miguel no es periodista además otra cosa que es extraña y no debería ser es que además que el fiscal debe guardar reservas sobre la investigación que se está llevando porque así lo dice el código también la cadena de custodia es decir las evidencias que se tenga no puede ser manipulada de esa manera porque ya se distorsiona se contamina se trastoca entonces la evidencia tiene que mantener sin columna hasta la finalización del proceso y en este caso estamos viendo que no es así en todo caso los pasos a seguir de parte de ustedes doctor es insistir inmediatamente que podamos decidernos como subdefensores de confianza es ejercer el recurso de apelación en contra de la medida privativa judicial de libertad igualmente no hemos podido hacerlo porque no hemos sido nombrados inmediatamente vamos a ubicar en el expediente todas las nulidades habidas recuerden que fue aprendida el 9 de febrero en horas de la madrugada y si no no fue sino hasta casi 70 horas después que supimos que ella estaba detenida fue presentada el día 12 es decir traspasó con crece las 48 horas hay una serie de hechos que anulan todo el proceso sin embargo vamos a tener el momento de que nos podamos nombrar y ejercer todas esas acciones y ellos nos dan respuestas sobre eso y así lo haremos a conocer creo usted ya para concluir doctor que el gobierno de España pueda influir en algo para lograr la libertad de Rocío San Miguel bueno la influencia no escapa de mi conocimiento lo que sí sé que a través del artículo 36 de la convención de Viena el consulado general de España en Venezuela está haciendo todo lo necesario es decir la visita consular de que se le respete el debido proceso etc el consulado de España desde el mismo momento ha estado muy pendiente y en contacto permanente con nosotros para que a Rocío se le respete el debido proceso muchas gracias doctor por su tiempo feliz día y seguimos en contacto un fuerte abrazo un fuerte abrazo señor hasta luego